El pájaro y el ángel Había un pájaro que vivía en el desierto Muy enfermo, sin plumas, nada para comer Beber y sin refugio para vivir Maldiciendo su vida día y noche Un día, un ángel estaba cruzando ese desierto Y el pájaro detuvo al ángel y le preguntó ¿A dónde vas? El ángel respondió Voy a encontrarme con Dios Entonces, el pájaro le pidió al ángel que por favor le preguntase a Dios ¿Cuándo terminaría su sufrimiento? El ángel le dijo Por supuesto, lo haré Y el ángel se despidió del pájaro Al encontrarse con Dios, el ángel le compartió el mensaje del pájaro El ángel le contó su patética condición y preguntó cuándo terminaría su sufrimiento Dios respondió Dios respondió Durante lo que le queda de herida El pájaro tiene que sufrir así No tendrá felicidad El ángel le respondió Que cuando el pájaro oyera esto Se desanimaría Entonces le preguntó Si podía sugerir alguna solución para esto Dios le respondió Dile que ore De esta manera Gracias a Dios por todo El ángel Volvió hasta el pájaro Y le entregó el mensaje de Dios Una semana después El ángel Pasó de nuevo por el mismo camino Y vio que el pájaro estaba muy feliz Las plumas habían crecido en su cuerpo Una pequeña planta creció en la zona desértica Un pequeño estanque de agua también estaba ahí Y el pájaro estaba contento Ya bailando alegremente El ángel estaba asombrado de cómo sucedió esto Porque recordó que Dios le dijo Que por lo que le quedaba de herida No habría felicidad para el pájaro Con esa inquietud en mente Fue a visitar a Dios de nuevo El ángel preguntó Y Dios respondió Si estaba escrito Que no habría felicidad para el pájaro Por lo que le queda de vida Pero todo cambió debido a que El pájaro Está orando diariamente Gracias a Dios por todo Gracias a Dios por todo La vida en siete días ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!